Música No importa el sitio en quien diga Guerra o campos, todo es igual Si tu corazón es como el río Dame la mano, mi hermano, te amo Dame la mano, dame la mano Dame la mano, mi hermano, te amo Dame un abrazo, dame un abrazo Dame un abrazo, mi hermano, te amo Un día Jesús llegó a mi ser Ahora estoy feliz Ya tengo la paz, ya tengo tu amor Ya tengo la paz, ya tengo tu amor Ahora soy feliz Ya salvo soy, ya salvo soy Ahora soy feliz 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 Ya tengo la paz, ya tengo tu amor, ahora estoy feliz, aleluya. Te damos alabanzas a ti, mi Dios, cántale con todo el gozo, hermano, hermana, 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 hermana. ¿Quién vive en esta hermosa mañana, hermanos y hermanos? ¿Quién vive, hermanos? ¿Cuántos están alegres en esta hermosa mañana? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Ministerio, ¿quién vive? Y a su nombre, fuerte palmas a Dios, hermanos y hermanos. Y tiempo, chévere, hermano, de que oración inicial. Gracias. Alabado sea Jesucristo, bien queridos hermanos y hermanas. Bien queridos hermanos y a los hermanos Consejo, bienvenido a cada uno de los días sábados. Recon fecha, 7 de octubre del año 2023. Recon fecha, 7 de octubre del año 2023. Recon fecha, 7 de octubre del año 2023. Acción de gracia a Dios por los 40 años de aniversario de la renovación carismática católica. Virgen del Rosario y primer aniversario de la llegada del Santísimo. Fuertes palmas a Jesús sacramentado en esta maravillosa hora de la mañana, queridos hermanos. Queridos hermanos, en este momento, queridos hermanos, queridos hermanos, en este momento. Bienvenido hermanos, a trabajar, se ha dicho. 9 de la mañana a 10 de la mañana, 10 de la noche. Chupar un momento, que presencia a los hermanos, creo que hermano cantante. Fuertes palmas a estos hermanos. Hermana Hilda Lárez, que presencia, Dios te va a bendecir. Chupar un momento, quizás a predicadores, que van a predicar por la tarde y por la noche. Más tarde, que vengan a bendecir. Pero Dios, que van a bendecir. Y Dios, que van a bendecir, que vengan a cada uno. Chupar un rejón y ma'gava que a mí. Rejón y ma'gava que a mí, que van a gozar. En verdad, a través de la salabanza. Vamos a aprovechar, a un Dios que vive y que permanece para siempre. Ya que más tarde, ahora es la celebración de la Eucaristía de mis hermanos. Chupar un momento, donde quise, que van a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Chupar un rejón. Ni ma'gava que a mí, a mis hermanos. Ni que tú, rica permiso. Rica dirección, chére Señor. Porque ya está el Señor. Este coge que quien. Este un buen tapen enviar el presencia. El Espíritu Santo que quiere un momento. Catamán. Quente el capensamiento. Quente el cujo. Ruj, moj, que os quiero que a mí, mis hermanos. Chamar voluntad. Y el poder. Ruj, que Dios. Tu ya chupar que a slén. Que tú, chére Dios. Desde vaca mí. Hasta parte por la noche. Xcorglutota. En verdad. Y que el canta pesca a los hermanos. Conanta, hasta que hayar. Chupan. Ruj, ij. Vakame. Y que me invitar mis hermanos. Xcorglutota. Ruj, momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Mis hermanos, jnangst, jamán rezar la oración Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Donos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros Por los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Mis hermanos, tengo un momento de orar en Jesús Altísimo Dios No hay un momento de orar en Jesús No hay un momento de orar en Jesús Las palabras no alcanzan No hay un momento de orar en Jesús Que las palabras no alcanzan Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo que las palabras para decirte lo que siento bendito Salvador yo te agradezco por todo lo que sé Señor Jesús, cuarenta años del movimiento de la renovación Señor que yo acabe a la aldea, a la comunidad por todo lo que hay yo te agradezco por todo lo que sé por todo lo que hará nadie el Señor matió y lleve un momento renuncia alegre, renuncia a luz renuncia a la esposa renuncia a la esposa renuncia a mis hermanos consejos, catequistas, predicadores, ministros te adorándote Jesús cada pastoral Señor que ha hecho para tu comunidad Mateo, lleve un momento te adoramos Señor 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 mi Dios se me haga si solo tú mereces mi Dios se me haga cuando hoy pero Dios en este momento gracias si te adoramos Jesús Dios bendito Dios bendito Padre Padre en esta mañana todo lo que se me haga todo lo que serán todo lo que hará todo lo que hará por todo lo que hará todo lo que hará ¡Gracias! 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 en tu presencia. Señor, Dios, ya me llegué a ver a Bascual para que el Señor Jesús nos diga compartir las alabanzas que era pueblo que era Tienemis para que tuya la gaya en cualquier momento. Señor, en tu nombre reminestro nuestro párroco en tu presencia está aquí. Te voy a celebrar la Santa Misa para tu comunidad. Señor, Jesús, con el pueblo que era Tienemis para bendecir al mismo tiempo que a mí Jesús sacramentado. Señor, en medio de comunicaciones Estero y San Francisco producciones Lupita, mi Jesús, que van a bendecir que van a bendecir personales que lleguen a estas producciones, Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo, con los hermanos cuáles, hermanos nuestros que van a emigrar aquí en otro país. cabrón, decir Jesús del agape que vi que se escoche para que se escoche para que apartamento, pero Dios en tu nombre en este momento bendícelos, cuídalos, protégelos, ¡Gracias! Virgen Santísima, Virgen del Rosario, intercede por cada uno de nosotros, te lo rogamos tu intercesión en esta mañana sobre nuestra vida, Madre María, ven, intercede por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santo, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en nombre del Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Quién vive, mis hermanos? Hermanas, ¿quién vive? Hermanos, ¿quién vive? Cristo, el ministerio. Hermanos, pueblo de Dios, Shikikot. Amén. ¿Quién vive, mis hermanos? Y acá para brindar fuertes palmas a los hermanos migrantes, seguramente a través del Marge, Cori TV, Recaí, Producciones, Cojikín. Y Dios, ¿qué van a decir? El tiempo no puede seguir en esta hora de la mañana. Alabado sea Jesucristo, quien vive, ya su nombre. Hermanos y hermanas, Jari Dios, con nombre de Sirjun y Magare, Yoskikotri, Jumomentore, y en callar el juaviso de que si cojo hermana o hermano, la juro intención, ya jangatibajre, chikristo, cari padre, enoje, listo, chik, entonces ya, como yishashkere, chikorista, chikristo, chikitibaj, de intenciones, porque manjotan jamurki, entonces, en orden yo fue, entonces, Jari Joavis, un callakan hermanos, y Jari Dios, cojanome decir, tiempo, chikri coordinador. Alabado sea Jesucristo. Hermanos, ¿quién vive? Yoskikotri, y a su nombre, dejo, hermanos, y manjotan jamurki, porque chamayinak, ashtachik, no sé, yishkikot, gloria a Dios, yokikot, sequer hermanos y hermanas, Chinmalari, Buenogel, Ministério de Alavanzas, Pampere, loco presente, pues, yokikot, hanila, porque, de Dios, yokikot, yokik, a través, de las alabanza, mis queridos hermanos, yashkak, ashaqqari, motivo, ocheriqa, nimakijyok, ilitihwak kami, aniversari, junju namaz, shiwakshak, hampehuna, rianiversari, hermanos, mazhiwakshakta, mazhiwakshakta, cuarenta años, chamay, hermanos, cuarenta años, de luchas, ixari, rojkobak kami, hermanos, yinibih, desde, shikirpe, yitxokhtar, hermanos, shikere, mayokruunta, pero, yokikotu, a ver, ovi, que dios, rojkomolón, shikirakshak, ishkakari, hikwakamish, kohikot, shikayar, hik, de todo corazon, pues, janila, yokikot, shikirika, los hermanos, pues, dios, kipanobendezir, desde ya, los migrantes, eko, fuera, xer, kipaiz, shikiyaperikitonik, yu, a ver, kori, kakonsekos, shikar, dios, kipanobendezir, shikibu, en organizar, arje, kochwuch, eri, komunidad, pues, jenibih, yokikitsuchik, tales, yokikashakchik, erzikkiwuch, barbi al padre, y al hijo, y al espíritu santo, jenibih, hermanos, kielapetenekri, ayuda, yashkibigeka, los hermanos, ijampere, irojko, presente, dios, kokano, bendezir, irojko, a ver, kajakari, kánima, kajakari, kapensamiento, khamperi, rojko, yikikot, hermanos, porque, rinima, ijko, chikikru, chapompe, makajata, wakami, así, que, lo mismo, bendiciones, kikari, hermanas, rinje, samuj, pa, cocina, kare, jonsamaj, nim, kere, oskertoh, kipari, huakami, hermanos, iskikot, y, o, fuerte, palmas, al padre, y, al hijo, y, al espíritu santo, bien, hermanos, gloria, dios, kaya, un tiempo, chikirje, de 20 minutos, iskabungo, sarkikin, desde ya, mis queridos, hermanos, porque, ahora, y, alam, ben, hermanos, y, di, tiempo, kikirje, hermanos, amén. Gloria a dios, hermanos, quien vive, y a su nombre, gloria a dios, porque no le brinda fuertes aplausos, al rey de reyes, y señor de señores, porque gracias a él, estamos acá, presentes, hermanos, con vida, con salud, y estamos reunidos, acá, alabando el nombre del señor, amén, mis hermanos, a pesar de la situación, que estamos viviendo, a nivel nacional, verdad, hoy hay, pues desde ayer, empezó, la manifestación, por Tepán, y otros lugares, pero gracias a dios, esto también, no nos impide, verdad, hoy estamos acá también, gracias a dios, que estamos acá, para alabar, y bendecir el nombre del señor, póngase de pie, mi hermano, vamos a cantar, vamos a bendecir, el nombre del señor, como decía el hermano, tenemos muy poco tiempo, en esta mañana, también vamos a prepararnos, en la celebración, de la santa misa, verdad, de esa manera, vamos a cantar, y vamos a bendecir, el nombre del señor, los varones, quien vive, y a su nombre, y las hermanas mujeres, quien vive, y a su nombre, ay dios, que les pasó a las hermanas, vamos a cantar, y vamos a bendecir, el nombre del señor, hoy en este día, vamos a gozar, verdad, no se vale, de estar triste, no se vale, de estar aburrido, sino que, vamos a gozar, en la presencia, del señor, Dios los bendiga, y vamos a cantar, póngase de pie, y yo soy la virgen bandera, y mi padre es el labrador, yo soy el alfa y omega, y mi padre es el labrador, y mi padre es el labrador, yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el señor, yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo, porque él me ha dado vida, y todo le dejo a él, es por eso, yo le canto a él, yo le alabo con el corazón, y es por eso, yo le canto a él, yo le alabo con el corazón, mi Dios, yo te amo, te canto a ti, mi Dios, y es por eso, no me canso de cantar, y nos casemos cantando al señor, hoy en esta hermosa hora, vamos a alabar, y bendecir el nombre del señor, y que me ve, a su nombre, y así alamos al rey de reyes, y señor de señores, así le alabamos al rey, y así alamos al rey de reyes, y señor de señores, y así le alabamos al rey, y es por eso, yo le canto a él, le alabo con el corazón, y es por eso, yo le canto a él, yo le alabo con el corazón, y a ver los darones, que viven, y las hermanas mujeres, a su nombre, y todos vamos a cantar, mi Dios, yo te amo, y es por eso, no me canso de cantar, y así alabamos al rey de reyes, y saludos a los hermanos, que nos están viendo a través, de los hermanos de, la producción, de San Francisco, bendiciones, y así alabamos al nombre del señor, y Emanuel, desde la parroquia de San Francisco de Asís, donde le cantamos al rey de reyes, y así alabamos al rey de reyes, que nos están viendo a las hermanas mujeres, y también a las hermanas mujeres, y así alabamos al rey de reyes, que nos han visto a los hermanos, y así alabamos al rey, y así a su nombre, por eso, le alabo a Cristo, con todo el corazón, le alabo con toda mi alma, le dedico esta canción, Por eso le alabo a Cristo con todo el corazón Le alabo con toda mi alma, le dedico a esta canción Y ya se dedicamos al ser rey, señores, señores Y alabarle por siempre Alabarle Tu corazón Vamos a ir glorificando el nombre del Señor Mi alma alaba al Señor Y ese canto tan especial, al igual, cantándole también a nuestra Madre, la Virgen María Que hoy pues estamos celebrando ¿Cuántos años, mis hermanos? 40 40 años, ¿verdad? Que Dios los bendiga a la comunidad Y también, pues, ¿verdad? ¿Por qué no le damos fuertes aplausos a nuestra Madre, la Virgen María, verdad? En esta hermosa hora Vamos a cantar, vamos a bendecir el nombre del Señor Y vamos con este bellísimo canto Mi alma alaba al Señor Mi hermano, vamos a cantar y bendecir el nombre del Señor Yo quiero que todos cantemos Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra de su presencia Porque Él es grande, maravillas he hecho en mí Es santo su nombre ¡Dálelo, mi hermano! Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra de su presencia Porque Él es grande, maravillas he hecho en mí Es santo su nombre Mi alma alaba ¡Vamos a dos! Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra de su presencia Porque Él es grande, maravillas he hecho en mí Es santo su nombre Y es santo su nombre Y hoy le cantamos con todo el alma ¡Dálelo, mi espíritu se alegra de su presencia! ¡Dálelo, mi alma alaba! ¡Dálelo, mi espíritu se alegra de su presencia! ¡Dálelo, mi espíritu se alegra de su presencia! ¡Vamos a otro Fernando! ¡Dálelo, mi espíritu se alegra de su presencia! ¡Dálelo, mi espíritu se alegra de su presencia! Es grande, maravilla se ha hecho en mí, y el santo es su nombre. Mi alma alaba el sueño, mi alma alaba el sueño, y mi espíritu se alegra de su presencia. Porque es grande, maravilla se ha hecho en mí, y el santo es su nombre. ¿Y quién vive? A su nombre. Alabemos por siempre al rey. Y desde la parroquia San Francisco de Asís, Emanuel le canta al rey. Así le cantamos al rey de rey. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra de su presencia. Porque Él, que es grande, maravilla se ha hecho en mí, y el santo es su nombre. ¿Y quién es el que vive? Ay Dios, hombre. Hermanos, desayunaron hoy, no. No. Ay Dios, hay que pira a los hermanos ahí que pasen el desayuno, o desde ya la refacción, porque los hermanos están un poquito ahí cansaditos, ¿verdad? De plano que ayer fueron a la manifestación. No. A ver las hermanas mujeres con las manos hacia arriba. Y quién es el que vive, y quién es el que sana, y quién es el que salva. A su nombre, gloria, a su nombre. A su nombre. A su nombre. A ver los varones, hay muy pocos varones, ¿verdad? Hay más mujeres que varones. ¿Y qué pasó con los varones? Se fueron. Y quién es el que vive, y quién es el que sana, y quién es el que salva. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. A su nombre, póngase de pie. A su nombre, gloria. Esa es la gente que alaba al Señor. Esa es la gente que alaba al Señor. Esa es la gente que tiene gozo, que tiene fe. Alaba al Señor. Esa es la gente que alaba al Señor. Esa es la gente que alaba al Señor. Esa es la gente que tiene gozo, que tiene fe. Alaba al Señor. Mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado Y los demás, ¿por qué no están de pie? ¿Qué pasó? Aquí hemos venido hoy a alabar al dueño de nuestra vida que es Dios, amén Quizás el día de ayer estábamos ahí un poco en la manifestación, ahí gritamos, ¿verdad? Pero hoy alabamos a un Dios que nunca nos falla Que Él siempre cumple sus promesas Y vamos a decir, es de la gente que alaba al Señor ¡Vamos todos arriba! Gente que alaba al Señor, no tengas pena Es de la gente que tiene gozo, que tiene fe, alaba al Señor Es de la gente que alaba al Señor Es de la gente que alaba al Señor Es de la gente que tiene gozo, que tiene fe, alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado Y quien es el que vive, Cristo es el que vive Y así le cantamos al Rey de Reyes, señores, señores Y así le cantamos al Rey de Reyes, señores, señores ¡Vamos a ir cantando! Es de la gente que alaba al Señor Es de la gente que alaba al Señor Es de la gente que tiene gozo, que tiene fe, alaba al Señor Es de la gente que tiene gozo, que tiene fe, alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado Y quien es el que vive, Cristo es el que vive Y quien es el que sana, Cristo es el que sana Y quien es el que viene, Cristo es el que viene A su nombre, gloria, a su nombre Gloria a su nombre, gloria, a su nombre ¡Gloria! ¡Vamos a irnos, Señor! Así le cantamos al Rey de Reyes, señores, señores Amén ¿Por qué no le regalan una sonrisa al hermano que está a su lado? ¿Usted ya vio quién está a su lado? No ¿Por qué no le regalan una sonrisa al hermano que está a su lado? Y dígale, bienvenido mi hermano Y gocemos en la presencia del Señor Dígale pues, vamos a ver Porque ahí están las cámaras Ahí van las cámaras, ¿verdad? Y por ahí decían que esta comunidad era bien alegre y todo ¿Va, hermanos? Y ahí están las cámaras, amén ¿Por qué no le damos fuertes aplausos a los hermanos que nos están viendo a través de las cámaras? Ahí nuestros hermanos Hermanos, si usted ve que pasa la cámara ahí, no se chivee Ignórenlo, ¿verdad? Ignórenlo, ¿verdad? Que a veces la cámara pasa a la par de nosotros Y a veces no hayamos que hacer, ¿verdad? Pero ignoremos en este momento Vamos a cantar más al Espíritu Santo Toma una gran parte de los aplausos al Espíritu Santo Que en este día tan especial nos llene de su presencia, de su amor Y que nos dé tanta alegría que tanto necesitamos Te encantamos hoy Hoy que estoy Con sentimiento Yo para ti, papá Yo para ti, papá Padre, padre, padre Hijo 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 Espíritu 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 Venga Toma el control de mi Toma tu mi vida Law Editor Ven cada situación que proviene de ti Toma tú mi vida, toma tú en control Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Ven Espíritu Santo, llénalo de tus presencias y en esa hermosa mañana Te cantamos hoy Jesús Padre, Padre Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, toma el control de mí Toma tú mi vida, hazla de nuevo, vengan las situaciones que provienen de ti Toma tú mi vida, toma tú en control Te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te Que el Espíritu Santo, que envíe a su nombre, Que el Espíritu Santo, llenando de tu presencia, Necesitamos de tu amor, llenando de tu presencia, Déjenme verles aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén y amén. Gracias por el tiempo, dejamos tiempo en tus hermanos, o no sé qué dicen los hermanos. Gloria sea al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre, Ixquicote, hermanos. Pues, ¿Quién vive? Y a su nombre, Ixquicote, hermanos. Pues, ¿Quién vive? Y a su nombre, Ixquicote, hermanos. Y a su nombre, Ixquicote, hermanos. Y a su nombre, Ixquote, hermanos, porque en Katsu, Ixquote, pues ya, desde Xellwek hasta que, Ixquote, pues ya, casi, en un lugar, bahis, y a su nombre, Cивается porque son pues, O si igual, Ixquote, hermanos, y a su nombre, Ixquote, como esta El hermano Edgar Méndez, Dios te va a bendecir. Y la hermana solista, Hilda Elizabeth Lárez. Gloria a Dios, bendiciones hermanos. Fuerte palmas al Señor, mis queridos hermanos. Pues vamos a continuar, porque ahora ya estamos en el tiempo, en el tiempo, hermano, cantante, desde ya, pues en el tiempo, el programa va a haber de 30 minutos. Pues tiempo, hermano. Gloria sea al Señor. Señor, ¿quién es el que vive en esta mañana, iglesia? No los oigo, ¿quién es el que vive? Y a su nombre. Vamos a hacer una dinámica, ¿verdad? Solo voy a cantar y voy a retirar el mano, porque así es, nuestros contrataciones, ya tenemos otro compromiso, está allá en Rosario y Canajal. Así que quiero aprovechar ese tiempo. A la hermana Verónica, que el Señor le bendiga. A la hermana Santos, que está allá atrás, que el Señor les bendiga, hermanos. Yo les digo, mi alma, y ustedes me responden, alaba al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a ver. Mi alma. Falta un poco más, hay que calentar en los motores, por favor, hermanos. Mi alma. Mi alma. ¿Qué les parece si vamos a hacer con la mano hacia arriba? Mi alma, alaba al Señor. A la cuenta de tres, dos, uno. Mi alma. ¿Y los demás qué pasó? Hasta hay un comentario que está en TikTok ahora, que dice, ¿dónde están las solistas? ¿Dónde están los cantantes? Que venga y solo está listo para las ofrendas. Así estaban comentando. Pero yo le dije al Señor, Señor, esa gente no sabe lo que está diciendo. Yo estoy orando en la casa, Padre. Haga tu voluntad. Amén. Así es, hermana solista. Se me fue su nombre por ahí. Hilda Lares, que el Señor les bendiga. Los cristianos. Má camo está aquí, hermanos. Nosotros tenemos a un Jesús sacramental. Caíche, hágase en mí según tu palabra, dijo nuestra madre, hermanos. Muy bien, vamos a cantar esa alabanza. ¿Qué dice? Te doy gracias, Señor. Por la vida que me das. Te doy gracias, Señor. Bajo chirochere y gobierno, como dijo Pablo, hay que dar gracia en todo, porque esto es la voluntad del Señor. No cantamos una cumbia suave, muchachos. Te doy gracias, Señor, por tenerme así. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Por la vida que me das. Te doy gracias, Señor. Pagarte no puedo a mi vida, Señor. Y adoro Jesús, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Y no te duro en tus corazones, dice el Señor, porque yo estoy con ustedes. ¿Qué tal si bajemos un poco los instrumentos, lo que andamos? Arriba, arriba la mano, arriba, arriba las manos. ¿Qué pasó, mis hermanos? Porque el Señor, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Te doy gracias, Señor. Por la vida que me das. Te doy gracias, Señor. Por la vida que me das. Ahora, oiga la siguiente estrofa, oiga. Pagarte no puedo. Y adoro Jesús. Pagarte no puedo. Y adoro Jesús. De otra vida que me das. Ahora, oiga. Oiga esa alabanza. No tengo nada, Señor. Solamente mi ser. Como ofrenda de amor. Tómalo, por favor. Tómalo, por favor. Tómalo, por favor. En el Señor. Oiga. Y ahora, 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 oiga. Si en verdad eres salvo, dí amén Si en verdad eres salvo, dí amén Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, dí amén A ver, a ver, ¿dónde están las mujeres? Arriba las manos, arriba, 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 arriba Arriba las manos, más, más Arriba las manos, pues arriba, arriba, no se bajen las manos Arriba, 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 arriba Cuando vas a llegar en un momento difícil, ahí sí vas a levantar tus manos Pero ahora estás bien, levanta tu mano Cuando los santos marchen hacia la patria Señor, yo quiero estar Cuando los santos marchen hacia la patria Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen hacia la patria Después de partir hacia la patria Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen hacia la patria Señor, yo quiero estar allá Señor, yo quiero estar allá Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen hacia la patria Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen hacia la patria Señor, yo quiero estar allá Cielo, la tierra pasará No, no, 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 pasará Cielo, la tierra pasará Pa' su palabra, no, pasará Cielo, la tierra pasará Pa' su palabra no pasará No, no, pasará No, no, pasará No, no, pasará No, no, pasará ¡Suscríbete al canal! 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 Para ti, Señor, Tu damos nuestra voz Y alabaré Mi salvador Porque eres Dios De adoración Te cantaré Mi salvador Porque eres Dios De adoración Señor Mi alma te alaba, papá Mi alma te glorifica, papá Hermanos Adoren al Señor Donde están los que dicen gloria a Dios Donde están los que dicen aleluya Adoren al Señor mientras se puede hermanos, amén Vamos a cantar otra última alabanza Así corrida hermano Lo cantamos con todo el corazón Cuando lo saben que tenemos a un Dios poderoso Cuando han visto la mano de Dios Cuando tú estás en momentos difíciles Gritaba y lloraba Pero Él te respondió hermanos Te dio la solución en tu vida Por eso hay que adorar con todo tu corazón A un poderoso Dios A un poderoso Dios A un poderoso Dios Servimos Él es el que adorar con todo tu corazón Él es el que te sanó hermano Él es el que te llevó a los que están su vida hermano Y no es el que adorar con todo tu corazón Y no es el que adorar con todo tu corazón Y no es el que adorar con todo tu corazón A un poderoso Dios Servimos Ángeles se postran Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios en vivo Canta tú lo mismo A un poderoso Dios en vivo Ángeles se postran Cielo y tierra adoran Señor A un poderoso Dios en vivo Si los ángeles me cantan Yo también te cantaré Si los ángeles me adoran Yo también te adoraré Le gusta la gente o no le gusta Sirva al Señor con todo tu corazón Amén Señor Señor Te pedimos por mi linda Guatemala Señor Tú tienes la última palabra Señor Oiga hermanos Oramos por nuestra linda Guatemala Él es el que tiene la última palabra Como dijo Pedro Señor Señor A quien iremos A quien iremos Si solo tú tienes palabra A un poderoso Dios en vivo Ángeles se postran Ángeles se postran A un poderoso Dios en vivo A un poderoso Dios en vivo A un poderoso Dios en vivo Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios en vivo A un poderoso Dios en vivo Yo también te cantaré Yo también te cantaré Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Yo también te adoraré Si vamos adelante hermanos, si vamos adelante hermanos, aunque haya luz aquí nueva, aleluya. Regalemos los mejores aplausos y que el Señor me les bendiga hermanos, les amamos, les queremos, a la Junta Ejecutiva que el Señor les bendiga, hermanas solistas sigamos adelante, hermanas piernas sigamos adelante hermanos, en la próxima oportunidad, en la Universidad de Alabanza que el Señor me les bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, Dios te bendiga hermanos, Dios te bendiga hermanos. Fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de señores. Bien hermanos, Dios te bendiga hermanos, Dios te bendiga hermanos. ¿Por qué? Nim, samaj, ochikibuch, erchaori Señor, pues janila, bendiciones para virkikaslen. Yohkikot, rikulokolejni makare. Yishkikot hermanos, ¿dónde están los que dicen aleluya? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? Bien hermanos, bien hermanos, yohkikot, pues n'kabun continuar rikahorayalam, pues penuk, n'kabun gozar más delante de la presencia de Dios. Pues Dios que van a bendecir hermanos, y ohun samaj, chiké, quien quipun predicar la palabra de Dios a través de la salabanza. Pues bendiciones, chikeri hermanos, rikidion sruzipanchke, pues ojalá, pues n'kabun gozar rik, hermanos, kikin, porque rikikikamon pe alabanza, rikikot, 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 y a pesar que rikikik, makin makik, ikhtarje, wabek, otabinak, sino que rikik, epetene, rikikot, y rikikot, 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 hermanos, que rikikikamon pe alabanza, tamoyihra uch, t'ban a sentir la presencia de Dios. Fuerte palmas a Jesús sacramentado, ochuari altar, pues primer año, primer aniversario, hace un año, pues, shokashek lun, iwakami, shubun cumplir 365 días del año, mis queridos hermanos. Hanila yokikot, sharmarin, kayar, kikri dios, porque marokot, kayon, kri dios, rikak, okikin. Pues n'kabun continuar, desde ya, nikoperi, hermana solista, kikari kumomentore, pues ojalá, pues n'kabun gozar, hermanos, que alegre, porque jare, nikachuchi, señor, estamos de fiesta con Jesús, y al cielo queremos ir, ya con alabanza, hermanos. Pues, Hanila yokikot, y tiempo, kiri hermana, de 30 minutos, y tiempo, kiri hermana, amén. Infinitamente se ha alabado, infinitamente se ha alabado. Kare, señor, hanu bendecir en esta mañana. Hanbe que sentir hunkikotén, parikánima, tabi, hunkloria a dios, sinceramente. Chike, maquerini, ichi, ver, hermano, yo sé que maros desconocidos, ta, somos bien conocidos. Yo, pe, en la parroquia de Santa Polonia, en la comunidad sagrado corazón de Jesús. Ni bajona, en testificar algo, dios te anu bendecir el hermano Edgar, que yo sé que, tal vez, hoy a retirar, riu, kona. Dios te anu acompañar, ichi. Muy claramente, tak shonga cantar un canto final, tak shonga un poderoso, dios servimos, numir la voz de dios en esta mañana. Delante de jesús sacramentado, hermano, shinset, tak shri jesús, kochua, riu, kru, sin ibi, riu, kik, unir la voz de dios, balcual. Roj, rica, de ver como cristianos, somos testigo del poder de dios. Debemos orar mucho por Guatemala, ancharidios. Porque, ricanil, ashori iranim cha, cha cuatro personas, que anun destruir Guatemala, y och que discriminar hasta lo último. Pero no bigri, señor, tatsuna pebalcual, sirishri, ni bishaj, ni embibir, yienka, yikikoti, bikin. Txnitzet, hermano, delante de jesús sacramentado, shes, pejun luce, hermano, pero purgantor, chasherana, formare. No bigri, señor, balcual, te anas, sentir, inupresen. Y diosco, en este lugar, shesherata, van a creer. Primer año, llegado al Santísimo, obavecha, jampero testigo, a Jesús sacramentado. Te van a poner de pie en adoración, vamos a cantar en esta mañana. Dígalo conmigo. Dígalo conmigo. Pidiendo ser amado. Está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Una vez más palpita un corazón. Míralo, míralo. Pidiendo ser amado. Está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor, cantar de los amores. Ahí, ahí. Cantar de los cantares. Está en la Eucaristía, cantar de los cantares. Es Jesús el pan de pida. Alza tu voz. Amor de los amores. Cantar de la Eucaristía, cantar de los cantares. Cantar de los cantares. Es Jesús sacramentado Jesús está presente en este lugar Jesús que brotó en el sagrado corazón de Jesús agua y sangre Hoy queremos pedir por esta comunidad de Shepan Amor de los amores, manjar de los manjares Oh Jesús del pan vivo bajado del cielo Hable con él, hable con él Hermano, el Señor no mostrarlo en este lugar Quizás Nacho Gairacobi no ha tenido momento de orar por Guatemala Hoy pedimos a Jesús en esta mañana Que él tiene el control y tiene la autoridad La hostia tiene alma La hostia tiene vida La hostia consagrada Es Jesús sacramentado Amor de los amores Es Jesús sacramentado Amor de los amores Es Jesús sacramentado Amor de los amores Amor de los amores Amor de los amores Es Jesús sacramentado Es Jesús el pan de vida Una vez más Amor de los amores Amor de los amores Dígalo fuerte Amor de los amores Y está en lugar Amor de los amores Es Jesús sacramentado Jesús, estamos aquí delante de ti Escucha la voz de este pueblo Escucha la voz de cada uno de nosotros Hable con él, hable con él, hable con él Ahí está la presencia, ahí está su gloria Eso, 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 habla, habla, habla Y ahora bueno y más bueno presencia Tienes atrás todo en este lugar Amado Jesús, tú estás aquí Tú conoces mi corazón Dígalo, 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 dígalo Siente la gloria de Dios No van a sentir, no van a sentir esta presencia Pasa, 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 más, más, más Ahora un momento por Guatemala también Señor Te pedimos por este pueblo, por este país Que está sufriendo Señor Te pedimos por aquellos que están en las carreteras Luchando por Guatemala mejor Nosotros que estamos aquí como hijos suyos En ti confiamos, tú resucitaste al tercer día Venciste la muerte y en tu nombre venceremos Urre que ataraba y suelta tu lengua Dios está bendiciendo tu vida, tu corazón, tu familia, tu hijo, tu esposo Urre que ataraba y está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la gloria de Dios A través de estos medios de comunicación Mandamos esa unción donde quiera que tú estés en esta hora Pedimos urre que ataraba y shandaraba y sirivikanda La gloria de Dios, paz, hermano Mi Señor no mostrar con este lugar Urre que ataraba y sarigubasco, hermano Esta comunidad debe tener necesidad de no presentar Ha habido grandes respuestas Pero también ha habido grandes cosas que ni en el pasado Urre que ataraba y shandaraba y sirivikanda Con todo corazón decimos que Él es grande y maravilloso Gracias, gracias La gloria de Dios está aquí Solo adórale Adórale, 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 adórale Otro poquito más Hermano y Señor con este lugar Urre que ataraba y sanda Urre que ataraba y sanda Está liberando, está liberando, está liberando La tiene el control, tiene la autoridad Y tiene el poder para romper cadena Destruir ataduras Quebrar, quebrar, urre que ataraba y shandaraba y sirivikanda Vamos a cantar con todo el corazón Este canto que nos dice Si vienes conmigo Alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? Si vienes conmigo Alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? Confiamos en este Dios Dámelo, 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 dámelo Gózate mi hermano Gózate mi hermano Esta mañana Adórale, adórale Si vienes conmigo Si vienes conmigo Alientas mi fe Estás a mi lado ¿A quién temeré? Si vienes conmigo Si vienes conmigo Alientas mi fe ¿Qué estás a mi lado? ¿A quién temeré? A nada tengo miedo A nadie de temer Señor, si me proteges Tu amor y tu poder Me lleva de las manos Me ofreces todo bien Señor, tú me levantas Y vuelvo a caer Si vienes conmigo Alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? Si vienes conmigo Alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? ¿Qué largo es mi camino? ¿Qué hondo es mi dolor? Ni un árbol me da sombra Ni escucho una canción ¿Será que a nada puedo Mirar ni sonreír? Señor, tú que no quedas Señor, tú que no quedas Solo con su ave Dígalo, dígalo Dígalo, dígalo Dígalo, dígalo Si vienes conmigo Dígalo, dígalo Dígalo, dígalo Si estás a mi lado Si vienes conmigo Dígalo, dígalo Dios es esta mañana, aquí está su gloria, aquí está su presencia Adorale, 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 adorale Díganlo conmigo Ilúmíname Señor Santifícame Señor Ilúmíname Señor Santifícame Señor Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven En nombre del Señor Ilúmíname Señor Viene hora, hora Santifícame Señor Ilúmíname Señor Santifícame Señor Espíritu Santo ven 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 Envía tu poder, Señor Queremos más poder, ¡toy! Queremos más poder, Señor Queremos más poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, Señor Espíritu deseado Espíritu deseado Espíritu de Dios Vine ¡Viene! Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Se mueve aquí, se mueva allá Se mueve aquí, se mueve allá Se mueve aquí, se mueve allá Y eso es, díganlo, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Recibalo pues mi hermano Recibalo pues mi hermano Recibalo pues mi hermana Reciba el poder de Dios Reciba el poder de Dios, reciba el poder de Dios Tienes más poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Urraya la yosaya, urraya la yosaya, urraya la bajonta Reciba el poder de Dios, reciba el poder de Dios Estima el poder de Dios ¡Viene! Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Bajo el poder de Dios Llegó el poder de Dios Llegó el poder de Dios Llegó el poder de Dios ¡Compader! 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 Compadé, compadé, siéntalo, 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 siéntalo Lléname, 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 lléname Ahora, ahora, vienes, fuego, más, 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 más Solo da libertad, reciba la gloria, reciba la fuerza, reciba Ahí está, ahí está, ahí está, la libertad, la libertad, la libertad Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Lléname, 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 lléname Gomez, 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 Gomez Sanidad, 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 Sanidad Si amaba, rayalo, rayosa Ural va, ayalabayosa A lo que aquí amaba, si Ural va, ayalabayosa Si amaba, ayalabayosa Y abajo, y abajo, y abajo, y abajo y abajo ahora, ahora, ahora ahí está su presencia ahí está su presencia toda libertad eso que estás en este lugar adórale, adórale, adórale adórale, adórale adórale, adórale más, 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 más da libertad, da libertad da libertad, da libertad deja que la gloria de Dios te llena deja el Espíritu Santo deja que el Espíritu Santo te abraza, te acaricia te libera te sana fuego ahora ahí está ahí está el Espíritu Santo no 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 yo no esto Compadero, compadero, compadero Bendición, 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 bendición Sanidad, 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 sanidad Estíbalo, gloria, gloria, gloria A la banda, a la banda, a la banda, a la banda A la banda, sí Solo dale la libertad, solo dale la libertad Y deja que te llena, deja que te llena Aleluya, oh santo ¡Que adoramos! ¡Que adoramos! ¡Urrra! ¡Baba y chamba, la bala está allá! ¡Urrra! ¡Que adoraba y chamba, la bajando! ¡Urrra! ¡Que adoraba y chamba, la bala está allá! ¡Ay, esta fue! ¡Que adoramos! Ahí está la gloria, ahí está el gozo del Espíritu Santo Ahí está su presencia, siéntelo, siéntelo Góstate, góstate Fuego, 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 fuego está cayendo en esta mañana Ahí está la presencia del Espíritu Santo Adórale, 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 adórale Urra, mamá, 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 ticolú, 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 ticolú Shanitzuk, ok, ok, ok Jala, 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 jala La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Alaba, 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 alaba Alaba, alaba, alaba Alábelo, 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 alábelo Alábelo, alábelo Con todo tu corazón Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios Sí, Señor, sí, Señor Cuando lloro Alguien me toca Cuando lloro Alguien me toca Cuando lloro Alguien me toca Es el Señor Es el Señor Es el Señor Es el Señor Qué alegría Para mí Qué alegría Es para mí Cuando lloro Me toca El Señor Qué alegría Es para mí Qué alegría Es para mí Cuando lloro Me toca Me toca El Señor Es para mí Es para mí Es porque alguien Te está tocando En esta mañana El que está sanando Tu corazón El que está sanando Tu herida El que está llenando Ese vacío Que tú traes El que te está Haciendo obra En tu vida El que te abraza Te acaricia Es la mano Es la mano de Dios Dale tu mejor aplauso A la presencia De Dios En esta mañana Con todo tu corazón Dale tu mejor aplauso Porque Él vive Él permanece Para siempre Con nosotros El alabanza Y la adoración Es para aquel Que te ha bendecido Cuando dicen Amén A peca gloria A Dios Con todo el corazón A por sentir Un gozo Tan grande La presencia De Dios Hermano Que si El Señor Tachukot Chinua Tachukuli Ah Uba Hermano El Tzari Uba Hermano Pachunim Malach Li Ang Uba Señor Sachar Octa Y Ope Kira 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 Vivo Trabajando En esta Viña Porque el Señor así me ordenó Veo sarmiento, también veo las uvas Tengo esperanza que también las comeré Trabajaré con seguridad de mi alma Que al terminar mi carrera le veré ¿Será que es mentiroso Dios? A veces humanamente no es mentir Pero Jesús Dios es bueno con nosotros A pesar de lo que somos delante de Él Y en testificar hermanos realmente en la Eucaristía Hay una presencia vivo y real Jesús Bendiciones al Ministerio Emanuel Canón participar en sus comunidades en muchas ocasiones Que bueno llevar una música que nos motiva Y le damos con todo el corazón para Dios Canto sencillo pero nos llena porque Sentir la presencia de Dios Amén Palpita un corazón pidiendo ser amado San Juan Y le damos con nosotros Y tenemos con una comunidad de un año Y Dios es como realmente Un九ido Jesús es muy fiel al Señor Muchas bendiciones hermanos Yo sé que esta actividad Ya ni pe Santa Eucaristía Ya ni pe y padre Cana comulgar Un católico sin Eucaristía No es católico Tiene que participar En la Santa Eucaristía A cada hermano, a cada hermano O va a ver Cana luchar en nuestra vida espiritual Dios que no bendecir La junta directiva, el consejo Cuantas cosas Hasta mismo hermanos Pero a veces hay que ir padre Porque en hermanos Mil, cinco mil Irish Iwatamón muy bien Que en nuestra iglesia Trabajamos siempre con fe Y harijun Bendición que quiero Dios te lo bendecir Hermana Verónica Y a estos medios De comunicación Dios los bendiga Donde quiera que estén Los hermanos están viendo Que la paz de Dios En cada corazón Más tarde Van a seguir Van a cantar Glorificar a Dios Aplauso A ese Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Quien vive Y a su nombre Bien hermanos Dios van a bendecir Y hermanas Que Que se puede cantar Que se puede sentir La presencia de Dios Que se puede sentir La presencia del Espíritu Santo Pues hermanos Hanila Yohkikot Pues ya Rika Ora Chika Nubih Y Y Shababey Napovi Porque Que Taman Que Rika Padre Tal vez Ya Lluyan O Tal vez Petene Kitekri Pues Que Preparativo Ana Pues Que Hermano Pues Preparar Rika Nima Rika Aslen Rik In Jesús Pues El Ministerio De Alabanza Chika Pues En Que Un Preparar Rik La Santa Eucaristía Dijo Momento Porque Rika Programa Lluyan A Las Once Y Veinte Napovi Hora Y Creo Que Ya Yohkikot Yohkikot Hermanos Pues Vaben Es La Primera Parte Con Santa Eucaristía Pues Por La Tarde En Japón Seguir Y Dijo Momento Cari Tiempo No Se Hik 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 Seguramente Vaben Hik 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 Excelente mañana para cada uno de ustedes, hermanos, a los que están conectados con nosotros en nuestra transmisión del día de hoy, 7 de octubre, que estamos aquí en la aldea Shepa con la comunidad Virgen del Rosario. Aquí estamos llevándoles esta transmisión. Muchas bendiciones para quienes ya están conectados con nosotros en nuestra transmisión. Muchas gracias a quienes nos están visualizando a través de Producciones Lupita TV y también para los que nos están visualizando a través de Producciones Lupita Shecocholense. También mandamos saludos cordiales para los que nos están viendo a través de Canal 21 Chichicastenango. Me imagino que ahí están en sus casitas viéndonos a través del televisor, pues aquí estamos llevándoles la transmisión acá en la comunidad Virgen del Rosario Shepa. Muchas gracias a quienes se conectan con nosotros en nuestra transmisión. Muchas gracias a los que reaccionan a nuestra transmisión. Bendiciones, hermanos, en cualquier actividad que estén realizando, ya que nosotros estamos aquí llevándoles todas las imágenes aquí de la actividad de los 40 años de aniversario de la renovación carismática católica aquí en la aldea Shepa. Pues es una bendición muy grande de Dios, ya que nos permite la vida, nos permite salud en todas las dificultades que pasamos como seres humanos. Pues hoy en día ha llegado este momento para poder celebrar los 40 años de renovación carismática acá en la comunidad Virgen del Rosario Shepa. Pues es una bendición muy grande que Dios nos permite la vida, ya que también a los hermanos que están aquí me imagino que se sienten muy dichosos y felices de poder ya realizar esta actividad que fue planeado desde meses. Pues hoy en día se está llevando a cabo. Muchas gracias a los que se conectan con nosotros. Pues vamos a esperar a que de inicio a la celebración de la Santa Eucaristía, tenemos que esperar a nuestro párroco Carlos Gómez, que aún no ha llegado acá en la comunidad. Pues esperemos que venga así en el camino, que venga despacio, que no le pase nada, algún accidente. Pues no sabemos nuestras vidas, no sabemos los problemas, situaciones que nos encontramos. Pues esperemos que llegue con bien para que pueda ya dar inicio a la celebración de la Santa Eucaristía. Muchas gracias a quienes se conectan con nosotros siempre. Muchas bendiciones a quienes nos están visualizando desde los Estados Unidos. Muchas bendiciones, queridos hermanos. A nuestros amigos también, a las personas conectadas con nosotros. Muchas gracias. Dios los bendiga. Quizás están trabajando en este día porque hoy es sábado 7 de octubre. Algunas personas todavía trabajan, ya que ese es el trabajo que ellos siempre hacen, salir a trabajar. Pues muchas bendiciones, hermanos. Muchas bendiciones siempre les deseamos a cada uno de ustedes, a los que nos están viendo hoy en este momento, a los que están conectados con nosotros en nuestra transmisión. Saludos cordiales. Ya que estamos aquí juntamente con nuestros hermanos, llevándoles esta actividad, gozándonos siempre en esta actividad, que es de mucha bendición, que es para glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que hoy en día estamos felices y gozosos de poder ya estar realizando esta actividad, que se estarán llevando alabanzas, oraciones, predicación. Pues es una bella actividad que fue planeada por muchos meses, pues hoy en este día ha llegado para poder celebrarlo. Saludos cordiales, hermanos. Pueden dejarnos comentarios para poder mandarles sus saluditos, para poder así esperar a que llegue nuestro farroco aquí, para que dé inicio a la celebración de la Santa Eucaristía. Saludos para Ana Salvador. Muchas bendiciones. Bien, saludamos a Ahmak Katu. Muchas bendiciones, hermano. Muchas gracias. Saludos para Cruz Chonay. Muchas bendiciones, hermanos. Muchas gracias a quienes se conectan con nosotros. A los hermanos de Canadá, a los hermanos de Nueva York, Los Ángeles. Muchas bendiciones, hermanos. También a los que nos están visualizando en Nueva Jersey. Muchas bendiciones. También a los hermanos que nos están visualizando aquí en el país de Guatemala, que quizás están en su casita. A nuestros hermanos de la aldea Shekoshol, que quizás están conectados con nosotros en nuestra transmisión. Muchas bendiciones. A las diferentes comunidades que nos están visualizando en los diferentes municipios. Muchas bendiciones, hermanos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en nuestra transmisión del día de hoy. Ya que estamos acá en la aldea Sheapá con la comunidad Virgen del Rosario. Ya que hoy, en este mes de octubre, se celebra el mes del Rosario. Así que hay que abocarnos a nuestra Madre Santísima. Rezar el Santo Rosario todos los días para poder conectarnos más a través de nuestra Madre, la Virgen María. Llegar a nuestro Señor Jesucristo. Que ella siempre nos acoge con su sagrado manto maternal de madre, con su bondad, con su amor. Siempre nos acerca a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este mes, que es el mes dedicado para ella, para nuestra Señora del Rosario. Pues hay que hacer todo lo posible para poder rezar el Santo Rosario todos los días. Quizás en familia o solito, alguien ahí, quizás en el camino va, en el bus, en el trabajo. Pues puede rezar el Santo Rosario. Ya que es un medio que podemos llegar a nuestro Señor Jesucristo. Por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Nuestra Señora del Rosario, que hoy he dedicado un mes muy especial para ella. Me imagino que algunas comunidades igual están celebrando este día tan grande, dedicada a nuestra Madre del Cielo. Pues muchas bendiciones también para ellos, a quienes celebran hoy en este día a lo grande. Ya que nuestra Madre es la que siempre nos ama, nos acoge, nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Hay que dedicarle también nuestro tiempo a nuestra Madre. Hay que amarla, hay que pedir su intercesión en todo momento. Saludos para Sandy Tucubal. Bendiciones hermanos a que estoy viendo en Shekoshol. Muchas gracias hermana. Muchas bendiciones para usted. Muchas gracias a los que se conectan con nosotros en nuestra transmisión. Ya que hoy en día estamos llevándoles esta transmisión. Continuaremos por horas de la tarde y de la noche. Son tres servicios que van a tener nuestros hermanos aquí. Pues aquí estaremos llevándoles la transmisión. A los hermanos también que están conectados con nosotros a través del canal 21, viéndonos a través de la televisión. Muchas bendiciones hermanos. Imagino que ya nuestras hermanas ya van preparando el almuerzo, ya que ya son a las 11 y 32. Pues los minutos, los segundos ya van avanzando. Así que las hermanas quizás todavía están tejiendo algunas, viéndonos a través de su teléfono. Muchas bendiciones y a los que ya están cocinando igual, apurándose para poder preparar estos sagrados alimentos y así alimentar a la familia para el almuerzo. Pues muchas bendiciones hermanos. Con cuidado siempre ya que hay diferentes accidentes que pueden ocasionar, no sabemos. Pues siempre con cuidado a todas las actividades que realicen. Muchas bendiciones hermanos. También saludamos a la comunidad aquí de la aldea Shepat, a todas las cocineras que quizás aquí también están haciendo la lucha de poder preparar estos sagrados alimentos. También agradeciendo a todos los hermanos por la confianza que nos han depositado a poder realizar esta transmisión. De igual manera, muchas bendiciones en sus vidas. También saludos para todos los hermanos que conforman aquí en la comunidad del Virgen del Rosario que quizás nos están viendo desde los Estados Unidos o en Canadá o en Los Ángeles, en Nueva Jersey, en diferentes países o estados que se encuentren visualizando nuestra transmisión. Muchas bendiciones siempre les deseamos. Ya que nosotros nos sentimos muy felices de poder realizar diferentes transmisiones, llevar las transmisiones de las actividades que ustedes programan o ven que en algún momento realizan alguna actividad. Pues estamos a la orden también para poder llevar las diferentes transmisiones que ustedes deseen transmitir. Muchas bendiciones hermanos también. Ya que por la gracia y la misericordia de Dios nosotros estamos llevando la evangelización a través de las redes sociales, a través de Facebook, llevándoles todas las transmisiones de la Santa Eucaristía. Es de mucha bendición en nuestras vidas ya que es el centro de nuestra fe, el centro de nuestra vida es la Santa Eucaristía. Nosotros como Producciones Lupita TV llevamos la transmisión de la Santa Eucaristía todos los domingos. También es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios que nos permite realizar esta evangelización, este momento tan único que nos permite para poder llevar esas transmisiones. Muchas gracias también por el apoyo de cada uno de ustedes porque visualizan nuestra transmisión. Algunos nos contratan para poder llevar las transmisiones. Pues muchas gracias, aquí estamos a la orden como Producciones Lupita TV para poder realizar las diferentes transmisiones que dicen que nosotros transmitimos sus actividades. Muchas gracias, saludos cordiales para todos ustedes hermanos ya que estamos aquí juntamente con Estéreo San Francisco también. Estamos aquí llevándoles la transmisión de la Santa Eucaristía. Estamos aquí llevándoles todo lo que se está realizando, toda la actividad. Esperando aquí que ustedes se conecten con nosotros visualizando esta transmisión ya que es de mucha bendición. Participar virtualmente en las actividades también es de mucha bendición ya que por las situaciones o dificultades de nuestras vidas no podemos estar así presencialmente. Las actividades que se realizan espiritualmente pues a través de las redes sociales, a través de las transmisiones en vivos. Pues nosotros hoy en día ya tenemos más cercanos es tener una vida espiritualmente ya que la virtualidad, ya que la tecnología ha avanzado mucho. Hoy en día pueden participar acá con nosotros virtualmente, gozarse virtualmente con nosotros participando, cantando las bellas alabanzas que dirigen a nuestro Dios Todopoderoso para poder exaltar su dulce nombre. También a todas las alabanzas, a la predica, a las oraciones que ellos incitan a nuestro Señor Jesucristo pues es de mucha bendición para nuestras vidas. Y ustedes también hermanos a quienes se conectan con nosotros a través de nuestra transmisión se puedan gozar en este día. Se puedan sentir juntamente, dichosos juntos con nuestros hermanos poder glorificar el nombre de nuestro Señor. Ya que para eso estamos nosotros para poder adorar y glorificar su santo nombre. Como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios tenemos que descubrir a Dios, tenemos que amarnos, ser buenas personas, sentirnos dichosos de poder ser, permanecer en la iglesia católica. Ya que tiene muchas riquezas para ofrecernos especialmente la Santa Eucaristía ya que no todos gozamos de esta gracia que Dios nos ha dado. Algunas personas quizás no creen en la Santa Eucaristía, pero como nosotros como católicos es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra vida. Participamos de las celebraciones de la Santa Misa, pues es de mucha bendición, nos llena nuestra alma ya que recibimos a nuestro Señor Jesucristo en cuerpo y alma, en divinidad. Lo que es Él, lo recibimos dentro de nuestros corazones, lo recibimos dentro de nuestras vidas y es de mucha bendición para nosotros queridos hermanos. Hay que siempre luchar siempre en la vida espiritual, hay que buscar siempre sentirnos bien, buscar siempre la presencia de Dios en todo momento, participar en las diferentes actividades, participar en las celebraciones, en adoraciones, en la Santa Misa principalmente. Hay que buscar nuestra confesión igual para poder así recibir limpiamente a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que somos seres humanos, caemos siempre, caemos en las dificultades, en los pecados, estamos expensos a todo lo malo que hay. Pues siempre hay que luchar, siempre hay que orar, siempre hay que buscar la manera de poder salir, si caemos alguna vez pues nos levantamos así, seguimos con nuestra vida para poder alcanzar la vida eterna que Dios nos promete, que Dios nos ofrece a nosotros como sus hijos. Y también hay que dedicar nuestro tiempo, todo nuestro corazón para poder así encontrarnos algún día con nuestro Señor Jesucristo. También hay que realizar las cosas, hay que ser humildes, sencillos en todo momento, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Así poder llevar una vida muy feliz, tener una vida muy sencilla, hablarles, no hay que hacerles cargas, pues hay que tratar la manera de llevar una vida así, para poder así llegar con nuestro Señor Jesucristo. Y también como ustedes pueden visualizarnos a través de nuestra transmisión virtualmente, pues así llega algo a su corazón, ya que a través de la transmisión transmitimos emociones, transmitimos muchas cosas, aunque sea virtualmente. Muchas gracias a quienes se conectan con nosotros, pueden dejarnos su comentario en esta oportunidad, para poder enviarles sus saluditos, ya que estamos esperando a nuestro párroco para que llegue y así celebre la Santa Misa. Los hermanos también acá en la iglesia, también están aquí esperando a que llegue el Padre, para que así ya dé inicio a la celebración de la Santa Misa. Muchas bendiciones a quienes todavía están conectados con nosotros, a los que nos están viendo a través de su televisión. Muchas bendiciones hermanos, muchas gracias por su preferencia, por la confianza hacia Producciones Lupita TV, de poder llevar esta transmisión para todos ustedes queridos hermanos. Bueno, muchas bendiciones queridos hermanos, muchas gracias a los que están conectados con nosotros, estamos aquí esperando al párroco para que llegue, pues ya creo que va a iniciar la Santa Eucaristía. Así que les dejamos con todo esto, con todas las imágenes que puedan participar virtualmente, hoy en este momento, hoy en este día que es muy especial, juntamente con la comunidad del Virgen de Rosario Shepak. Muchas bendiciones hermanos, muchas gracias por estar conectados con nosotros siempre, por preferir nuestra página de Producciones Lupita TV. Muchas bendiciones también para los que nos están visualizando a través de la televisión, muchas bendiciones, ya que ya ha llegado nuestro Padre, ya va a dar inicio a la celebración de la Santa Misa. Y les dejamos con el audio principal mis hermanos, muchas bendiciones, que tengan una excelente tarde. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, los que caminan por la vida, Señor. Sembrando tu paz y amor, vienen trayendo la esperanza, a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, los que caminan por la vida, Señor. Sembrando tu paz y amor, vienen trayendo entre sus manos, esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano, que nace del bien y la verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En el nombre del Padre, 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 y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario fue instituida por el Papa Pío V. en el día de aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la batalla naval de Lepanto en el año 1571, victoria atribuida a la Madre de Dios, invocada por la oración del Rosario. La celebración de este día es una invitación para todos a meditar los misterios de Cristo en compañía de la Virgen María, que estuvo asociada de un modo especialísimo a la encarnación, la pasión y la gloria de la resurrección del Hijo de Dios. Queridos hermanos, bienvenidos para la celebración eucarística, Camiri y Congregación Virgen del Rosario, pues no va a celebrar un aniversario más, Chiri como congregación. Ixhanka va a celebrar Camiri, primer aniversario de la llegada del Santísimo, Espari y Congregación. Señal, por lectura, hacer intenciones particulares. Como dice, un momento, mientras señala lectura. Acción de gracias a Dios por cumplir 40 años de aniversario de la Comunidad Virgen del Rosario, del Movimiento de la Renovación Carismática Católica, y el primer aniversario de la llegada del Santísimo Sacramento del Altar. Piden a Dios abundantes bendiciones sobre cada miembro, que haya siempre humildad, unidad y amor, ofrece la Comunidad Virgen del Rosario. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud y el trabajo, por la compra de un vehículo de Marvin Elías Espansay, que elabora en los Estados Unidos. Pide a Dios que lo siga derramando abundantes bendiciones en su vida y en su trabajo. Ofrece sus papás. Rogación a Dios por Flavia Hermelinda Guch, para que Dios le devuelva la salud. Pide la pronta recuperación y también un aumento en la fe y la fortaleza ofrece la mamá. Acción de gracias a Dios por el negocio, por la salud, el trabajo de Isidro Acuá, por cumplir un año más de vida Martina Pilar Guch, para que Dios le dé muchos años más de vida y abundantes bendiciones ofrece Isidro Acuá. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud y el trabajo de Juan Carlos Cepet, que cumple un año de laborar en los… un año más de laborar en los Estados Unidos. Pide a Dios que lo siga derramando, sus bendiciones sobre él y sobre su familia, que se encuentra aquí en Guatemala, ofrece familia Cepet Sian. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud y el trabajo de Jennifer Carolina Cepet Sian, que está laborando en los Estados Unidos. Pide a Dios que le siga derramando abundantes bendiciones en su vida, trabajo por intercesión de la Santísima Virgen María y que lo cubra con su manto maternal, ofrece la familia Cepet Sian. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud y el trabajo de Marco Antonio Sirín, que en la hora en los Estados Unidos, ruega a Dios que lo siga bendiciendo en su vida. Pide también abundancia de bendiciones sobre su familia, que se encuentra en Guatemala, ofrece la familia Sirín Macario. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud y el trabajo de Mario Aquilino Cuatian, Zuli María Cuatian, José Noé Cuatian y César Manuel Cuatian, quienes están laborando en los Estados Unidos, piden a Dios que los proteja en todo momento y circunstancias. Gracias por intercesión de la Santísima Virgen María del Rosario, ofrece familia Cuatian. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud y el trabajo, pide bendiciones sobre sus animales domésticos de la familia Cuatian, ruegan a Dios que le siga derramando sus bendiciones y que la Virgen Santísima los cubra con su manto maternal. Ofrece Guillermina Tian. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud y el trabajo de Eustacio Chonay, quien está laborando en Canadá, por Liliana Isabel Chonay Cuatian, que el 17 de octubre cumple un año más de vida, pide a Dios muchas bendiciones y muchos años más de vida, por intercesión de María Santísima, que la Virgen Santísima ofrece familia Chonay Cuatian. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud y el trabajo de Samuel Ong, que se encuentra en Canadá, Sandra Marisol Ong, que está en Estados Unidos, por la familia que se encuentra aquí en Guatemala, pide bendiciones sobre sus animales domésticos, ofrece María Susana Marroquín. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud y el trabajo de Benjamín Macario, Elías Macario David, Elías Macario David Macario, quienes laboran en los Estados Unidos, por la familia que se encuentra aquí en Guatemala, pide bendiciones sobre sus animales domésticos, por las siembras, para que Dios los proteja y siga derramando sus bendiciones, que les ofrece familia Macario Sian. Acción de gracias a Dios por cumplir 15 años de vida, Gladys Araceli Marroquín Vázquez, este 13 de octubre, pide a Dios que le derrame muchas bendiciones y muchos años más de vida por intercesión de la Santísima Virgen María, para que la cubra con su manto maternal, ofrece familia Marroquín Vázquez. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud y el trabajo de Eddie Otoniel Chonay, que hoy cumple tres años, que partió a los Estados Unidos, para que Dios le derrame muchas bendiciones también sobre la siembra de la familia que se encuentran aquí en Guatemala, para que Dios los siga protegiendo y que les dé cosechas abundantes, ofrece Manuel Chonay. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud y el trabajo de Luis Ovidio de León, que elabora en los Estados Unidos, por José Feliciano de León, quien elabora en Canadá, pide a Dios que lo proteja y le derrame muchas bendiciones por intercesión de la Santísima Virgen María, ofrece familia de León Chonay. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud y el trabajo de la familia de León Chonay, por los cultivos, por los animales domésticos, para que Dios los proteja y los bendiga, que haya cosecha en abundancia y que Dios siga derramando sus bendiciones por intercesión de la Santísima Virgen María, ofrece la familia de León Chonay. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud y el trabajo de José Armando Velázquez, quien elabora en los Estados Unidos, pide a Dios protección y también que siga derramando abundancia de bendiciones en su vida y en su trabajo por intercesión de Santa María Virgen, ofrece familia Vázquez Coá. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud y el negocio de Cruz, Coteros y por sus hijos, para que Dios les derrame muchas bendiciones y que la Santísima Virgen María los cubra con su manto maternal, ofrece familia Salvador Coteros. Acción de gracias a Dios por la vida, por la salud, por la siembra de arveja, papa, huicoy, brócoli, por los vehículos, por sus animales domésticos, de la familia Macario Coló, pide a Dios que le siga derramando sus bendiciones por intercesión de María Santísima, ofrece Abelino Macario. Y por el eterno descanso del alma de Matilda Velázquez Tían, para que Dios perdone todas sus faltas y lo premie con la vida eterna, ofrece familia Axtalán Vázquez. Caban encomendar la situación en Chirica País, Guatemala, ya que Camichan caban celebrar a la patrona de Guatemala, que es la Virgen del Rosario. Hermanos, para celebrar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo te piedad, Cristo te piedad, Cristo te piedad, Cristo te piedad, Señor te piedad, Señor te piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Amén. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Amén. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás estado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Amén. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 a la gloria de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Después de la ascensión de Jesús a los cielos los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos que dista de la ciudad lo que se permite caminar en sábado Cuando llegaron a la ciudad subieron al piso alto de la casa donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo, Santiago el Hijo de Alfeo Simón el Cananeo y Judas, el Hijo de Santiago Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con María, la Madre de Jesús con los parientes de Jesús y algunas mujeres Palabra de Dios Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es tu nombre Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación a los que lo tomen Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre Ha hecho sentir el poder de su brazo Disperso a los de corazón Altenero Destrono de los Protentados Exalto a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los Despidió sin nada Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre Acordándose de su misericordia Acordándose de su misericordia Vino en ayuno de Israel Su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a sus descendencias Para siempre Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre Aleluya 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 Yo soy la esclava del Señor que se cumpla en mí lo que ha dicho Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo El ángel Gabriel El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David Llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alegrate llena de gracia el Señor está contigo Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba que quería decir semejante saludo El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande Y será llamado hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos Y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el Santo que va a nacer de ti Será llamado hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y va en el sexto mes La que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cúmplase en mí lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Gloria al Señor Gloria al Señor En honor a la Virgen del Rosario Pero en la vieja aniversario Chiri llegada del Santísimo Hace junjuná Por primera vez Chiquen Jesús Sacramentado Chipari y comunidad Y a Shikoya junjuná Y a Shikoya junjuná No sé Si fue de bendición O de mucho trabajo Pues yo creo que fue de bendición ¿Por qué? ¿Por qué? En la facilidad No hace falta Sino que va a ver En el Tejri Jesucristo Y maricochillo Queridos hermanos Chipari y jkami Junjuná De aniversario Queridos hermanos Jesús sacramentado Reis kaminka Vamos a celebrar A Nuestra Señora del Rosario Me imagino De Chipari Distintas actividades Queres Y van a realizar Pues chakari Kitschomba Lo que Va a significar Pues reis kaminka Celebrar Como rango De solemnidad A nivel iglesia Guatemala Van a celebrar Con rango de fiesta Porque Sin ataja Al inicio Cherimisa La Virgen del Rosario Es la patrona De Toda Guatemala Toda Guatemala Van a celebrar Fiesta Pero A Vechpari Congregación Virgen del Rosario Van a celebrar Como solemnidad Entonces Ya con rango Mucho más Significativo Chepari 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 La Virgen Del Rosario Chepari Mata Van a celebrar O la iglesia No van a celebrar En este día Se pide La ayuda A la Santísima Madre de Dios Por medio Del Rosario O Corona O Corona Mariana Cada vez Van a rezar Y el Rosario Van a elaborar Con Corona De Rosas Chepari Rosario Rosas Y No van a meditar En cada Corona Mariana De Rosas Meditamos Los misterios De Cristo Así que Rosario No es Tan Masita Van a encerrar Como De María Sino que Es Mariana Pero Cristo Centrica O sea Lo principal Es Eh O son Los misterios De nuestra Redención Quien va a meditar Mejan Cachiveta Rezar Y Rosario Misterios Luminosos Misterios Gozosos Misterios Dolorosos Y todo Todo Van Referir A A Jesucristo Son Misterios De Cristo Bajo La guía De Aquella Que Estuvo Especialmente Unida O Asociada A la Encarnación La Pasión La Muerte Y Resurrección De Nuestro Señor Jesucristo Lamentablemente Es Consciente Está De la Realidad Del Rosario Y Reso Del Santo Rosario Se vuelve Como Honoración Aburrida Monótona Y Marí Casi Javan Perder Esa Riqueza Que Tiene La Iglesia De Rezar El Santo Rosario Canary Con Pregunta Chikeroj Mismo Jampé ¿Cuándo Fue La Última Vez Que Rezamos Un Rosario ¿Cuándo Fue La Última Vez A Ver Cada Quien En Voz Alta Porque Si no Puede Ser De Que Sino Que Mi Respuesta O Chinkeroj En En Nuestro Corazón ¿Cuándo Fue La Última Vez Puede Ser Ayer O Hace Una Semana O A lo Mejor Hace Un Año O Más Ya Nunca Rezar Y Carrosar O Carrosarios O Pacachos Pero Mucha Ver Rosario Si Es Cachegebaken Tric Chico Con Cuadro Y Ahí Se Quedó Pero El Verdadero Sentido No es Que En Cachegebago Hay Cachacos Cachari Denarios Rosarios Cachos Quizás Como Pulsera O Como Adornito Chin Dikisaco Y Hasta Ahí Pero Lo Más Importante No No Objeto Lo Más Importante Es Que El Rosario Nos Ayuda A Meditar Los Misterios De Nuestra Redención Si Si Vieron Javan Tratar Chin Javan Rezar Y Rosario Jóvenes Ya Lo Hicimos Porque Después De La Santa Eucaristía Que Es El Mismo Sacrificio De Nuestro Señor Jesucristo Está El Santo Rosario Cuenta La Leyenda Que La Virgen Se Apareció En El Año 1208 A Santo Domingo De Guzmán En Una Capilla Del Monasterio En Francia Y María Con Un Rosario En Las Manos Le Enseñó A Rezarlo Y Le Dijo Que Lo Predicara Entre Los Hombres Además Le Ofreció Diferentes Promesas Referentes Al Rosario El Santo Rosario El Santo Se Le Enseñó A Los Soldados Liderados Por Su Amigo Simón Cuarto Cuya Victoria Se Atribuyó A La Virgen Por ello Y Marí De París Siglo XV Su Devoción Había Decaído Por Lo Que Nuevamente La Imagen Se Le Apareció Al Beato Al Lano Le Le Pidió Que La Reviviera Que Recogiera En Un Libro Todos Los Milagros Llevados A Cabo Por El Rosario Y Le Recordó Las Promesas Que Siglos Antes Le Dio A Santo Domingo De Guzmán Yo Creo Que Ese Mensaje Que Di María Van Aparecer Y Beato Alano Que Van Revivir Yo Creo Que Queridos Hermanos Di María Nuevamente Nuevamente Van Revivir Es Esa Hermosura Esa Riqueza Que Tenemos Nosotros Los Católicos A Través Del Rezo Del Santo Rosario Van A Rezar Personalmente Van A Rezar En Familia En Comunidad Tal Vez Cada Quien No Respuesta La Iglesia Por Ejemplo El Día Sábado Van Dedicar A La Santísima Virgen María Si Can Si Man Man A Tiempo Tan Si Quiera El Día Sábado Van A Rezar Con Rosario Padre Es Que Aburrido O Baj Y Acos Porque Rosario De Rodillas Pues Can Como Rezar Estando De Pie Estando Sentados Caminando De Hermanas Suave Mientras Ni Van Preparar Sagrados Alimentos Para Cocina Pues Ni A Rezar Y Rosar Cada Asadonazo Un Ave María Pues Que 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 Reformas Sin Rojo En Caban Revivir Esa Riqueza Que Tenemos Y Ojalá En Caban Ese Propósito Ya Ya Casi Porque Si Como Que Si Fuera Junto Y Luego Dicateng Hay Que Hay Revivir Rosario Si Padre Si Padre Pero Ya Muy Bien Rezar El Santo Rosario No Solo Es Hacer Memoria Del Gozo Del Dolor De La De La Luz O De La Cruz Del Calvario Es El Fiel Itinerario De Una Realidad Vivida Y Quedará Entretejida Siguiendo Al Cristo Gozoso Luminoso Crucificado Y Glorioso En El Rosario La Vida Así Reza El Himno Del Laud De La Fiesta De Este Día Es Una Buena Síntesis De Lo Que Es Y De Lo Que Significa El Santo Rosario El Rosario Es El Rosario Rosario Compendio De Todo El Evangelio Va Significar Compendio Va Significar El Resumen El Rosario Es Un Resumen De Todo El Evangelio El Rosario Es Una Oración Evangélica De Orientación Profundamente Cristológica O Cristocéntrica Rosario 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 Alguien Que Si Le teme Al Rezo Rosario Rosario Mientras Vos Católico No Debería Tenemos Que Amar El Rosario Es Que El Rosario Es Profundamente Evangélica Y Cristológica Rosario No Quiere Ser Un Javán De Menos Ser Y Jesús Sino Que Es El Centro Jesús Tiene Que Ser El Centro El Rosario Es Una Oración Laudatoria Pero Sobre Todo Contemplativa Porque Dios Van Transportar Hacia De Distintos Acontecimientos Históricos Contemplativa Javán Contemplar El Rosario Es Un Ejercicio Piadoso Inspirado En La Sagrada Liturgia Con La Que Fácilmente Se Armoniza No No Va En Contra Sino Que Se Armoniza En La Sagrada Escritura El Rosario Es Una Óptima Preparación Y Fructuosa Prolongación A La Celebración De Los Misterios De Cristo En La Acción Litúrgica Y El Rosario Es La Memoria Contemplativa De Los Mismos Acontecimientos Salvíficos Realizados Por Jesucristo La Virgen María Del Rosario Para Que Interceder Para Cuenta Y Abandonar Bajo Su Manto Maternal Para Que En Cuenta Siempre Pero Esa Hermosa Oración Del Rezo Del Santo Rosario Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo María Es Madre De Gracia Y Madre De Misericordia Rosario La Jesucristo Jesucristo Reza Y La Profesión De Fe Creo En Un Solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Solemnidad de la Virgen del Rosario, presentemos al Señor nuestras oraciones. Cada petición respondemos, muéstranos tu misericordia. Muéstranos tu misericordia. Para que obrando con rectitud promovamos el bien y la justicia. Oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que no falten en la Iglesia personas que instituyan en los caminos del Señor. Oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que la unidad y el amor fundamenten la paz y la justicia en nuestra sociedad del tercer milenio. Oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que la ternura y la misericordia del Señor se hagan presentes en los enfermos, en los que sufren, en los que están solos y en los que son explotados. Oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que el Señor destierre de los corazones las envidias, egoísmos y rivalidades. Oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que, teniendo los mismos sentimientos de Cristo, vivamos con humildad. Oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Te lo pedimos, Padre, confiando en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y el trabajo de los hombres que presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Señor que los dones que te presentamos nos dispongan debidamente y que recordemos de tal manera los misterios de tu unigénito que nos hagamos dignos de sus promesas el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María bajo la vocación del Rosario ella ella siempre y porque ella concibió a tu hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virgenidad hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro por los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor Dios del universo y el nos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo oh padre misericordioso te pedimos humildemente por jesucristo tu hijo nuestro señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el papa francisco con nuestro obispo domingo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre virgen María madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés, Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe Bartolomé, Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica oh Padre esta ofrenda haciendo la perfecta espiritual y digna de ti que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de jesucristo tu hijo nuestro señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo abel el sacrificio de abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote melquisedec te pedimos humildemente dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados y gracia y de gracia y bendición acuérdate también señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos señor y a cuantos descansan en cristo concédele ese lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires juan el bautista esteban matías y bernabé el beato stanley roter y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por cristo señor nuestro porque sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad que quitas el pecado que quitas el pecado del mundo este es jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme un saludo del señor Gracias. 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 Ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti. Gracias. 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 Señor Rey del Universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, cómo no te voy a adorar. Te rodeas, yo te pido, que el día cuando tú me llames sea común. Para mirarte a los ojos y ponerte a decir cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. No eres pan y vino. Señor, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas me caí al contemplar tu bondad. Como no te voy a adorar, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia en mano dando todo mi corazón. Esa paz que me llena, de alegría en mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Gracias. 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 Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y luego, fuertes aplausos. Felicaté María Santísima. Ojalá ni van a seguir, ni van a celebrar, pues, que el Iquicotengri aniversario en honor a la Santísima Virgen María. Y si van a disfrutar, me imagino, van a seguir actividad después de la misa, ¿verdad? Ñagen Camiri, bendición final. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. ¡Gracias a Dios! Juan Pablo, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre has sido tú, tu sencillez, creyente fiel, en tu regazo quiero estar cerca de ti, como un pequeño te daré, todo mi ser, acéptalo. Buena Madre, nuestra Buena Madre, Buena Madre, nuestra Buena Madre. Buena Madre veo en ti, a la mujer llena de Dios, Buena Madre por la fe, sabes vivir la oscuridad. Mira a tus hijos caminar, buscándolos, mira la angustia y el dolor, danos tu fe, acógenos. Buena Madre, nuestra Buena Madre. Buena Madre, nuestra Buena Madre. Amén. 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 Mateo, hermano, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.